Hola chicos, ya aquí estoy para la parte 3, No Limit 5 Bueno, sin nada más que decir, vamos a la acción de frente Vamos a meterle sus 40 minutos como les prometí Vamos a hacer esta parte 3 y después una parte 4 y ahí vamos a subir a No Limit 10 Esto es un call más o menos sencillo He decidido también hacerlo a dos mesas porque creo que así tengo más tiempo para hablar Y decirles la acción que estoy tomando y por qué Para explicar más que nada mis pensamientos Y aparte que cuando están viéndolo desde un móvil, desde un celular También se ve mucho mejor Y muchos de mis suscriptores lo ven desde el celular Y cuando lo pongo a tres mesas o a cuatro mesas No se ve bien y solamente se ve bien en la computadora Y creo que así es mejor Vamos a foldear, acá triveteo a 12 Aparte no quiero jugar muy autopilot, quiero jugar lo mejor posible Aquí, bueno Grecia, eso también es un TEL No es por ser, no es por hablar mal Pero generalmente los jugadores de Grecia son un poco malos Vamos a meter acá 25% del bote Más que nada porque me quiero dar decisiones difíciles Decisiones más fáciles que diga en el Turnier River Así controla un poco más la situación Acá abro, abro Vean acá tres cartas altas Si ve 100% de rango Acá me donkea en este board Si bien es cierto no lo pongo en muchas manos fuertes Igual esta mano no materializa bien la Equity Voy a apostar, voy a foldear Aquí solo me paga en este board Lo cual debilita mucho su rango Está jugando a dos mesas así que parece ser un regular Vamos a meterle otra vez Acá mi plan es hacer tres barrels Esta es una mano interesante Porque, a ver Cuando solamente me paga el flop Prácticamente podemos descontar siempre escaleras y 2 pair Aparte ASQ y ASJ probablemente no lo tienen mucho en su rango Porque lo están trivetando preflop Así que acá mi plan Como estoy bloqueando el 4 también es bueno Y este Bueno mi plan era meter tres barrels Siendo el tercer barrel a overbet Esta estrategia estoy seguro que les va a hacer Les va a hacer imprimir dinero Esa es muy buena Bien acá tibet No se olviden de al final del video O al comienzo si quieren Si me quieren mucho haganlo al comienzo por favor Denle like Para que así Apoyen a mi canal a seguir creciendo Y me den más incentivo a seguir subiendo videos De hecho estas horas yo las podría simplemente jugar yo mismo Pero quiero Le tengo fe a este proyecto de YouTube Y vamos a ver hasta donde nos lleva Esto es un fácil trivet preflop De semi-bluff Contra cualquiera casi lo haría Parece un regular Foldea Fácil es false Acá el lima está haciendo un calor Horrible Bien Aquí Esta mano normalmente no la apagaría Pero como asumo que son regulares débiles Pues vamos a apagar Vamos a defender Esa nunca la paga mi nivela Nunca Pero yo siempre trato de enseñarles el juego más rentable En micro límites Que es jugar bastante explotativo Adaptarse a la realidad de como juegan los villanos No a un juego asumiendo que todos son buenos Porque eso sería mentir Aquí Es un board interesante Podría convertir mi Q en farol Lo cual creo que está bien Vamos a Aquí creo que es un squeeze Bueno me Era un jugador muy malo Porque en realidad No posto el color en el turn Al river Puede llegar con una mano tipo KJ K10 Que si yo he puesto medio bote Con medio bote nomás ya lo estoy bluffeando Y lo malo de darme check Es de que Si él tiene una mano tipo 9988 O una Q Una Q parecida a la mía Él me puede terminar bluffeando de la mano Así que prefiero mil veces convertir en farol Y solamente necesito apostar medio bote Porque también en mi rango percibido No voy a tener mucho El haz de diamantes Así que Prefiero apostarla a medio bote Representando algo así como una J de diamantes O un 10 de diamantes Y bueno Igual está bien jugado Acá Él abrió Yo pagué en posición Vamos a pagarle una Bien Tenemos suerte Le damos set Acá Pues en el turno vamos a subir De Alemania Parece ser regular Ya saben de que yo busco Lo busco Y generalmente cuando están jugando a una sola mesa Es porque son jugadores débiles ¿No? Triveter está Acá vamos a subir A 30 El bote sería 74 en el River Pero creo que no me va a alcanzar para stackearlo Creo que a 35 El bote sería 70 84 Creo que acá ya sería más Más razonable Que se ve un poco fuerte Pero bueno Vamos a Igual hacerlo Acá Voy a hacer mi civet a un tercio Porque tengo backdrop flush draw Y el haz me puede servir también Acá me sube enorme Acá vamos a foliar Y sobre todo lo sube rápido Creo que lo pensaría un poquito más Con una mano Si fuera un bluff ¿No? Sobre todo en estos En estos botes Me parece un k-fault Y acá pues Este Importante ¿No? Subirle a un sizing Que lo puedas stackear Porque El bote en el River va a tener 84 Me quedan con 83 Si bien es cierto Es un poco Va a quedar una pot size Que tampoco no es lo ideal Pero Pero No podemos Este Subirle a un sizing Más pequeño ¿No? Y también un sizing Más grande Me parece ya demasiado Subirle acá a 40 Si es que fuera un recreacional De repente se lo podría subir A 39 Algo así ¿No? Pero como parece un regular Creo que el sizing Está ok Acá vamos a defender Digamos un tupper Pero algo No es tan fuerte Que digamos ¿No? Porque hay escalera En el board Y también pueden tener Todo Él por ejemplo Podría tener todos los sets Aquí Es un bote bien interesante Vamos a meterle Medio bote Porque Así Me van a apagar Todos los ACX Me pueden blufear Algunos Proyectos de spas Que podría tener Quien sabe Y los colores Me van a subir igual Así que Me parece bien Y bueno Me sube Acá vamos a lloviar Me parece que esta es La mejor línea Porque Maximizamos contra todo ¿No? Porque a medio bote Me puede pagar Hasta JX Y Ningún ACX Me foldea En cambio Si me meto tres cuartos Algunos JX Me pueden foldear Y hasta algunos ACX Algunos jugadores De Tights Me lo pueden foldear ¿No? Y bueno De esa manera Maximizo contra los colores ¿No? Porque si por ejemplo Me meto acá Tres cuartos Tal vez Un color Me puede dar solamente Call Puede darse No piensen que no Y tampoco No lo culpo ¿No? Si es que me Si es que solo me pagara Con color acá Y yo meto tres cuartos Porque en realidad Mi rango está Súper fuerte ¿No? Mi rango Pues acá tiene Todos los full house Y Y Y tendría que pagarle Pues si él me sube All in Tendría que pagarle Con Con colores peores Que no No es tan evidente ¿No? En cambio Apostando a medio bote Obtengo lo mejor ¿No? De su rango medio Y de su rango fuerte Está un poco close Pero decidí foldearla es un fácil fall cutoff contra big blind contra casi cualquiera algo importante bueno acá voy a defender algo importante que me parece que deberían pues tomar en cuenta es de que por ejemplo aquí si bien es cierto no tengo estadísticas de la gente pues porque no juego no limit 5 igual se pueden tomar ajustes solamente por el hecho de conocer el meta game del juego que es el meta game es más o menos como bajo cómo va a jugar todo el pool de jugadores de un de cierto nivel y en base a eso asumir ciertas cosas no por ejemplo yo jugando sin estadísticas no limit 5 no voy a jugar igual que jugando sin estadísticas no limit 200 o high stakes es imposible no así que en base a eso podemos tener ciertos ajustes y me parece pésimo jugar asumiendo que todos son equilibrados y todos son buenos no hay que adaptarse y la idea pues en el póker es sacar el máximo win rate en todos los niveles que vayas a jugar pues no me sirve de nada jugarle tan equilibrado y toda esta gente que no vale la pena bueno acá vamos a hacer for nada más acá si veteo 25 por ciento del bote parece ser es raro bueno me aparecía como que me parece cuando lo busco me parecía que no nos no lo podía encontrar y bueno pero ustedes estadísticas parecían de algo aficion que son muy pocas no para para tomarles importancia no igual así sea regular me parece que 25 por ciento y con más q es es la mejor opción no tenemos dos ascas vamos a ver qué pasa normalmente a cada trivetería 9 equilibrado digamos pero aquí vamos a hacerlo un poco más explotativo a 12 acá y si trivet estamos algo dip por lo cual lo vamos a subir seis en un poco esta mano es muy buena para trivetear acá en estos ojos está loco bueno normalmente acá me la pensaría un poco pero parece estar jugando una sola mesa y no voy a foliar aquí el pato no limit 5 puede ser de que tengan cualquier cosa acá a veces me voy a topar con tránsicas pero pues parece está jugando una sola mesa y bueno lo bueno que estamos bloqueando casi ganamos no no lo hubiera foldeado cada ojo no no está bien y sobre todo también por su sizing me parece que podría ser un loco una parte estaba jugando solamente a una mesa y en un límite 5 pues no le voy a foliar ni esperan puede tener manos podemos tomar nos random y no lo conocemos y está jugando sólo una mesa es de brasil no lo veo sentido y foldear bueno bueno antes de seguir les quería informar de que sigo pues con mi club de póker en pepe póker en la semana pasada ya hicimos nuestro primer torneo en el cual garantizamos mil soles pero pues lo llegamos a hacer hasta 1800 soles estos torneos siempre lo vamos a hacer los sábados a las tres horas a las tres y media pm hora peruana y bueno ya saben de que para cualquier depósito que quieran probar las mesas ahora estamos asociados pues con varios clubs de provincia de perú y bueno también este aceptamos jugadores internacionales le depositamos al tipo de cambio y la verdad que la mesa está muy buenas casi todos son este jugadores que juegan por por diversión no hay no hay regulares no la de hecho que las mesas de por ejemplo tenemos mesas de 30 60 centavos que serían algo así como no limit 20 en póker stars y mesas de 50 centavos y un y un sol que serían algo así como no mesas de no limit 30 de en póker estar si el nivel o sea es es mucho más fácil que jugar en póker stars el rey que es menor que jugar en póker stars bastante menor porque el rey que en póker stars tiene un cap muy alto en el cap que tenemos nosotros es nada más de tres ciegas así que cualquier jugador de micro límites les recomiendo mucho en mi sala no solamente es porque es mi sala no pero de verdad siendo siendo pues este justo no pero qué es una mejor opción para micro límites que estarse en este momento otra cosa que les quería comentar es que apoyen con un like a esta página que estoy promocionando la página de cash outs y depósitos seguros perú tiene muchas ventajas con respecto a otras a otros este cajeros o páginas para hacer cash outs porque nunca se quedan sin saldo son confiables y seguros yo yo lo mismo lo doy fe de eso y porque he estado viendo demasiados jugadores estafados y de verdad es poco tilteante no no sé por qué la gente a veces es tan confiada y le da dinero a gente x que hasta que ni foto de perfil tienen y después están tristes pues porque los los estafaron no y de hecho hay un colombiano y que este se llamaba como se llama no recuerdo su nombre pero estoy seguro que es el mismo de que se vaya se para creando cuentas ya sea en las páginas de perú de la federación peruana de póker en inclusive lo visto en paraguay en las páginas argentinas también los grupos argentinos se para creando nicks random de con nombres raros y siempre para estafando a la gente no yo varias veces este he entrado esas páginas y les he recomendado a la gente que no haga negocios con con ese nombre no que no me acuerdo pero se para cambiando igual de nombre no así que tengan mucho cuidado porque sinceramente es muy fácil estafar por internet con el tema de los cash outs y esta página yo la recomiendo y si pueden lo voy a dejar en los comentarios este para que le den un like no bueno ahora sí vamos a continuar con la con la sesión no se olviden también de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo vídeo no ya la uff a que era cole fue un mis clic eso no se olviden de activar la campana de notificaciones para que le llegue siempre en las los avisos de cuando yo subo un nuevo vídeo no bueno pues es un fácil fall acá normalmente esta mano no se abre pero contra un rival fuerte no pero contra cada persona micros voy a abrirla siempre o r también fácil fácil open race fácil open race en el botón contra rivales débiles acá es un un paisano peruano acá me todo 25 por ciento del bote este turn no es tan bueno en realidad parece ser un regular o complicada esta mano vamos a darnos check pero vamos a volver al river bueno una apuesta ahora esto es un fácil no he puesto el turn porque este turn completa escalera con j10 y le da tu perra j q que es que cuando nos defienden en la small blind y nos pagan el cibet pues hay mucha probabilidad que la tengan acá pago porque es básica casi un min race y hay un fish acá claramente no como sabes que es un fish pues porque está con 50 ciegas de estar no y un regular nunca tiene 50 ciegas pago conmigo pendiente ligamos me per mente medio bote que vamos a pagar de nuevo ya porque es muy débil su opuesta apagamos y sale ese 9 en el river a cada día nos rendimos si me apostaba a tres cuartos en el turn lo hubiera pensado normalmente no pago bueno si es un regular no pago esto es un fácil fall y me interesa ver resultados un estándar que estoy 100% seguro que lleva mano y no bien acá nos trivetea este romania parece un regular no sale uno de los peores boards para nuestra mano es un fácil falla y si me dan check no cometan el error cuando en un as xx y te dan check apostar ya sea en el flop en el turno o en el river porque siempre salvo que sea un super fish siempre inclusive los superficies siempre van a tener una mano de show donde sea un as x débil o un slow play de trío de haces o algo como caca que no va a querer foliar ya así que ahí ya nos rendimos totalmente así sabe el corazón no me interesa yo me rindo e inclusive muchas veces se pueden dar check en el flop con más acá con la calle corazones así que esos boards son no le metan ni una bebé más en esos en esos boards otra cosa que me había olvidado es de que voy a abrir algo así como una escuela no no es una escuela sino es una vamos a trivetear aquí voy a comenzar a estaquear gente desde micro límites pero aún haciéndole staking más coaching pero voy a comenzar solamente con peruanos así que sí tienen entre 18 y 25 años son regulares de no limit 5 ya sea ganadores o break even tienen poker tracker y stars helper o lo quieren comprar y tienen el run roll para comprarlo pues avísenme porque voy a comenzar a a estaquear gente a auspiciar gente digamos desde micros hasta no limit 100 y pues les voy a dar coaching no para que suman rápido y les voy a dar la la banca no eso sí este servicio va a tener un costo de inscripción pero bueno los interesados no pueden avisar los porcentajes siempre van a ser al favor a favor de alumnos nunca voy a ganar más más yo no siempre lo mínimo que voy a ganar lo máximo que voy a ganar va a ser el 45 por ciento de las profits ya y pero como les digo va a tener una inscripción y este bueno va a ser súper intensivo no prácticamente a diario vamos a tener un grupo de de facebook vamos a tener un grupo de whatsapp les voy a analizar sus manos prácticamente a diario les voy a hacer análisis de base de datos diario y más o menos un total de 12 horas al mes de coaching ya en vivo que pues si se ponen a pensar cuánto más o menos sería esos pues son estamos hablando de bastantes cientos de dólares de coaching que te lo tendrían prácticamente gratis y al inicio pues yo estaría trabajando prácticamente a pérdida no porque lo que me puedan dar de ganancias no no va a compensar por las horas de coaching pero pues la mi idea es llevarlo rápido a no limit 100 y ya más o menos en no limit 50 ya voy a estar recuperando pues lo invertido no esto lo podemos abrir acá en realidad lo hubiera abierto mejor a dos y media contra gente mal ahora a dos y media me parece que así explotamos más a la gente bueno podemos utilizar esa mano botón contra cutoff solían bien aquí llegamos topper pero con kicker bajo siento bastante diferencia pues ahora con este vídeo con los anteriores que estaba haciendo a 3 tabling ustedes ya me dirán si les gusta más díganme en los comentarios si les ha gustado más así que esté jugando a menos mesas bien esto es un fácil cola al race porque pues algunos jugadores me pueden subir acá con proyecto de color o hasta con un bluff total vamos a pagar el turn pero folia de river ya acá pues pago fácilmente este river es es bien lol en realidad porque me tengo un size sin ridículamente chico la verdad que pero es que él tampoco no lo veo mucho en blue fine aquí vamos a darle cheque vamos a ver la oportunidad de blue fe sinceramente esta apuesta me parece que es value pero bueno estando en estos niveles no voy a folia y bueno tenía un un value vete este es súper zinc y acá es importante dar cheque en arriba porque nunca tiene pues en esta situación no no lo veía nunca en en una mano pues con unas x no así que o tenía un bluff o tenía prácticamente siempre tenía un bluff en su rango porque no me apuesta el tono y aquí ante una apuesta pues así de débil pues tengo que pagar no me va a sorprender también que demuestrarlo como as 9 a veces no así que así que me parece ok mi gol pero bajo su perspectiva acá la ha jugado bastante mal creo acá un tercio aquí 25 por ciento del bote también hemos podido hacer cheque bueno acá abrimos uno súper fácil fue lo que fácil este voy a estar haciendo algunos vídeos en el futuro en bodo les voy a enseñar también los software que uso ahí me parece una buena alternativa también actualmente a póker stars y también para cambiarlo un poco como le dije quería hacer vídeos en todos los niveles también en diferentes salas para que también se dan cuenta las diferencias no pago porque es un min race acá fácil fall aquí puedo hacer cheque race o cheque col parece ser un jugador débil creo que va a ser race porque mi mano casi no tiene nada de showdown value ya como as 4 si me hace bet 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 obviamente no va a poder pagar y me podría me podría terminar blufeando en algunos spots y de hecho claro tengo tengo un combo drone pero pero lamentablemente en el chico a veces me va a terminar blufeando a tres calles y eso no lo quiero y aparte como as high no me sirve no es muy bajo así que esos as high es más bajos prefiero subirlos y pagar digamos con más j de corazón esas q de corazones no con esas si pagaría pero con esas bajos no así más o menos equilibro en mi rango de reyes o si el gol a cada cheque behind cuando el open rey se da cheque behind en unas xx o un board doblado pues cada vez siempre la va a llevar a una mano de showdown así que no le meto ningún ni una bebé más bien acá solamente voy a el showdown ganamos algunos también me hablaron de por qué pongo a bebé al bebé de al bebé goku no en las fotos es porque quiero ir a en primer lugar soy muy fanático de dragon ball y en segundo lugar quiero ir a medida que vamos subiendo de nivel quiero irlo haciendo más grande goku no en la siguiente ya será un goku niño en la siguiente goku adolescente en la siguiente ya goku pues puede ser super saiyan super saiyan 1 ya en no limit 200 será pues ya super saiyan 2 o 3 ya high stakes pues sería goku ultra instinto cuando lleguemos no poco a poco está yendo muy bien ahorita en modo estoy jugando te pulsando ahí las mesas de juan hay 200 y también estoy estoy jugando en otras salas aparte de stars en estas no estoy metiendo mucho volumen últimamente bueno aquí bueno vamos a hacer cibet con el gachot hay que tener mucho cuidado con los rangos de las mollas porque son bastante fuertes y si en este board si impactaba bastante su rango pero bueno con gachos y con 7 high no puedo hacer otra cosa que que no sea así vetear no bueno chicos voy a dejar el vídeo ahí porque se me ha presentado una urgencia pero igual les quería pasar a este vídeo para el próximo vídeo creo que voy a hacer la parte 4 en no limit 5 sinceramente también los vídeos de 40 minutos creo que son muy largos para la mayoría porque estoy chequeando mis este mis estadísticas con el con youtube y la mayoría pues no no termina de verlos es que creo que el el mi público no tanto son pues este aspirantes a ser jugadores profesionales y de repente este claro es un poco pesado no volverse jugador profesional es bastante duro y y nada pues espero que les haya gustado el vídeo ya me avisan si tienen algunos comentarios podría ser el siguiente vídeo ya solamente a 30 minutos como como éste y ya me dicen no quiero quiero ver también las estadísticas no porque también hacer vídeos demasiado largos si la gente no 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 si muchos no los no lo ven o no lo este no no lo aprovechan también no no es mi intención no tal vez podría hacer más vídeos más cortos que eso también podría ser chévere no y bueno chicos muchas muchas gracias y ya nos vemos hasta la próxima